Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y en este caso vengo a daros información, fresca información Pues eso, para que muchos de vosotros no os estéis preguntando el por qué nos toca el mapa de consulado Presuntamente por esto, hace unos días, subí, 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 ¿sabes? Subí un video hablando sobre el tema de la iluminación del nuevo mapa de consulado Y era por un presunto bug, una cagada que había tenido Ubisoft, hablando claro Y al final tocaron la iluminación de consulado y se quedaron pues así, ¿no? Como las imágenes que podéis ver a continuación Lo dicho gente, solamente quería transmitiros este mensaje Ahora os voy a dejar con una partida para la gente que no lo sepa Han desactivado, como podéis ver aquí, pues eso, consulado para dentro de unas semanas, meses No se sabe, pero consulado ahora mismo está desactivado del juego, no lo podemos jugar Y eso, que solamente quería deciros eso, dejar un buen me gusta para más videos pues de información y tal Os voy a dejar ahora con un gameplay de continuación Y nada más que deciros gente que os quiero, que os amo Que, yo que sé, que vayáis de puta madre a la cuarentena Y que os quiero disfrutar del gameplay ¡Adiós! ¡Claro! Por eso te digo Más impotencia, vaya Tien, que papo más La skin Es que sin más Se parece guapa la skin Os parece guapa la skin A mí es que sin más Quiero decir Una skin naranja, ¿sabes? Tío, qué pesa que eres Te voy a meter una hostia, amigo Mira, voy a hacer nada de esto en la puta boca ¡ÓRVORA! Hostia, espérate, espérate ¡Hadle de ti! F F en el chat Sería buenísimo solo Black Eyes Real clave Pues esa Salió un glitch De cómo tener el Black Eyes para cualquier arma Solo esa partida, lógicamente Molaría un Battle Pass de solo Black Eyes Sería mejor que el de ahora Vamos a ver Y mejor como ninguno Solamente por la pasta Que puede llegar a valer un Battle Pass Un... Un... Un hielo negro El Frager, ya ves ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Mi amigo, tío Está buena la... Está buena la skin y todo Eh... Pero para Castle No sé, sin más Es que ya sabes tú, Lucas Que cuando escuchas el holograma de Yana Es como... ¡Buah! Me tiro como un puto... Yo qué sé ¡Lobo, hermano! Buena ¿Qué haces? Abre el Castle, tío Go, open the Castle Bueno No es Ah, el hambre Totalmente, tío Totalmente Bueno, que te compré un emoji ¿Cómo? El Distinto Flash se activa Hermano, te lo juro Es que es escuchar El... El... El holograma salir Y digo Uy, ya está Me la como Pues lo que me comía Es una Claymore Bastante, bastante guapa ¡Toma! ¡Polora! No sé A ver, la skin de Castle Es que sin más, tío Pero comparándolo Fíjate que comparan... Tío Mira Ya que no hablan ¿Por qué no me silencia? Tío Es que encima va a buguear eso Pues eso No sé Comparándolo con el anterior, tío Que fue su primer Battle Pass Es que no tiene comparación Sinceramente pienso De que el primer Battle Pass Que sacaron ¿Vale? El primero que tenía El Battle Pass Premium Y todo El de Sitchin Me parece muchísimo mejor Las skins Llamarme loco Pero las skins ¿Vale? De Mozi De Vanas De Zermite Me parecen una locura Y lo digo así Claro Me parece una locura Y me parecen Muchísimo mejor Que un puto Doc De rojo Y negro, hermano ¿Se ve? Tío La skin de Mozi ¿Vosotros visteis La skin de Mozi? A mí me flipa La skin de Mozi De Sitchin Tiene como ese rollo Yo no sé ¿Saben? ¿Saben? Los atacantes Tienen que encontrar Una bomba ¿Eh? José Si estás viendo esto Mañana hablamos sobre eso Que yo quiero Hacer vídeo de eso Voy a grabar un vídeo Gente Del Del Mozi Tío Del Mozi De la De la Del Mozi Pizza Te lo juro Es que me parece La polla Tío Literal Me parece La puta polla Hostia Me ha abierto Arriba Hostia Enseñar las Sextiendas anteriores Por favor ¿Cuáles? Las de Mozi Ivana Y todo eso ¿Sí o qué? Lucas No sé A mí me parecía Que Está mucho mejor Todo La verdad Perfecto Ya a ver Rodrigo Pero dime tú ¿Dónde vas con Con una puta Pizza en la cabeza? ¿Sabes? Que va eso Dando botes Colgado Parece eso Yo que sé ¿Sabes? Espera Pipipa No Ha encontrado Una bomba Hostia Nos comen Señores Uno Dos Uno Dos Recibo Ah Que tengo La escopeta Es verdad Que ya me estaba Escondiendo Para sacar la pipa Madre del señor Me pensaba Que tenía la pipa Y le he sacado Una escopeta Que eso No mata Ni a dos Centímetros Tuyos Madre mía Es que no es Hay más importancia Llevar skin Que La de que Este guapa Ya ves Claro Por supuesto Por supuesto Yo no voy a llevar Quiero decir En mi principal En esta cuenta Por ejemplo No voy a llevar Una skin Con el puto Morsi Con una pizza En la cabeza Que se ve eso Yo que sé De Murcia Madrid ¿Sabes? Pero la skin Esa Te imagino Por supuesto Lo más seguro Joder Sea más fácil tarde Tío Si tiene un puto cabezón Hermano Si tiene una pizza En la cabeza Una puta pizza En la cabeza Agréame Agréame tú Bueno A esta cuenta no A Pablo De Marte Totalmente ¿Cuál es el nuevo evento? Pues eso Un evento De los años 50 Basado en En el antiguo base De Hereford En el antiguo base De Hereford Y eso Que Que trata Sobre 5 Versus 5 Un mapa totalmente Que se puede destruir Y hay como 3 bases ¿Sabes? Y son 3 cajas fuertes Pero bueno Eso ya Lo hablaremos En un futuro ¿Qué me compró? Knock Kali O Amaru Knock Knock Porque Kali Es muy complicado Es muy complicado De usar No vas a pegar un tiro Porque no lo pego Ni yo ni pengo Y No Ahora en serio Kali es un operador Muy complicado de utilizar Y Más que otra cosa Por el arma La verdad es que La habilidad De Kali Es impresionante Pero el arma De Kali Es Vamos Pero eso Y knock Pues Es más fácil ¿No? Pues Cuando acabe el sorteo Damajo Creo que son En 11 días No, no lo sé No lo sé Cuando acabe el sorteo Molaría un evento Con la antigua A mí me molaría un evento Como el de Como el de los zombies Tío Como el de No me sale el evento Tío Como el de Outbreak Me puse loco Con ese evento Es que ese evento Sí que se lo curraron Se me tira la hostia Y cuando salga El 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 este El cuarenta El Ero 6 Cuarentine Cuarenta Vamos No lo sé Como se diga Me lo pillaré de una Porque me parece Vamos Pero he jugado Contigo Pues cuando Ha directo con Chup A lo mejor Voy a crear Pablota09 Mándame solicitud A esta cuenta Solo tengo a A colega Vamos Tengo a 4 o 5 personas Buenas Polos Es que Uy El tirito La cabecita De papá Se ha ido Luzando Buenas Kevin Faltó poquito Ya veis Ese prefer Faltó poco Faltó poco Pero bueno Eso es Aguantamos No Aguántame Atrás Solo te pedía Eso Solo te pedía Eso Amigo Que me aguantases Aquí Solo te pedía Eso Amigo Aguántame Aguántame Amigo Solo te pedía Eso Amigo Solo te pedía Eso O Hostia Me corro Suberísimo ¡Vamos! ¡Oh, let's go! ¡Nice! ¡Sí! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena y aguantada! ¡Let's go! ¡Miguelito, por favor! ¡No hagas spam! ¡Miguelito! ¡Nice! ¡Bad flying! ¡Ya ves, ya ves! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué tonto que eres, abajo, tío! ¡Vamos! Te pueden manejar de YouTube, por eso. ¡Atentos el C4! ¡Atentos al Choff! Vale, bueno. Aquí en la zona de nadie. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Va a caer un C4 desde abajo! ¡No! ¡No! ¡Le he roto el C4, tío! ¡Hermano! ¡Le he roto el C4, tío! ¡Le he roto el C4, tío! Amigo, piqueame. ¡Me cago en la hostia! ¡Amigo! ¡Piqueame! ¡No me piquea, tío! ¡Va! ¡Quiero ganar esto, tío! ¿Por qué no me piquean, tío? ¿Vale? ¡Mana! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hay un plan de cúberme! ¡Detrás, hijo mío! ¡Detrás! ¡Ay, Dios! Y esto lo que pasa es cuando juegas con Gris. ¡Ah, que no hemos perdido! ¡Ah, bueno! ¡Que hemos empatado! ¡Usted, me pensaba que habíamos perdido! ¡Va, tío! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué truleada, tío! ¡Qué manera de... ¡Ah, Dios mío! ¡Oh! Damajo, vuelves a escribir algo así y te silencio el chat. Tío, qué truleada, tío. En serio, ¿cómo hemos perdido eso? Señores, ¿por qué? ¿Cómo hemos perdido eso? No lo entiendo. Vale, venga. Damajo, te vas a tomar por culo. Damajo, tu puta madre. ¡Gente! ¡Gente, gente, por Dios! ¡60 personas en el directo! ¡Solamente 88 likes! ¿Qué es un like arriba, hombre? Venga, va. Muchas gracias. ¿Qué es un like arriba? Si llevamos a eso, si me gusta, por favor. 4 para 2, tío. ¿Qué solamente era cubrir? ¿Qué solamente era cubrir? ¿No tiene mod? Pues no está, no está, no está. Vamos a pasar. Tampoco me hacen paltas y tampoco me ve mucha gente. Quiero decir, cuando me vea más gente, a lo mejor me pongo más, pero no. ¡Arriba, España! Creo que sí. Ahí están los 100. Muchas gracias. ¡Ena, Marcos! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Vaya F! ¡Hala! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sé que son malos, tío! ¡Sé que lo peor de todo es que son malos, tío! ¡Me dice que no pique, pique a ella! ¡Y si la matan, tío! ¡Le dice que no pique, pique a ella y la mata! ¡Es que son putos cobres, tío! ¡Es que...! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Pero qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Me dice que no pique! ¡Me dice que no pique! ¡Y pique a ella y la matan! ¿Qué es esto, por Dios? ¡Ay! Si llegas a un millón de subs, harás un directo de Animal Crossing. A ver, chavales, yo esto lo quiero dejar claro, ¿vale? Yo tengo 20.000 suscriptores y no tengo ningún contrato ni nada con L6. Es decir, vale, tu canal solo va a estar hecho de L6. Quiero decir, yo, si quiero subir contenido de Animal Crossing o quiero subir contenido de CapDuty o quiero subir contenido de cualquier otro juego, ¿vale? Lo puede hacer, quiero decir, no hay ningún problema. ¿Cuándo está el pase? Ya está Isaac, ya lo podéis comprar todos. ¿En qué rango está el platillo triple? Eh... Oro uno. Sé que esto es una basura. Sé que aquí está la... ¡Buah! De verdad. Dios Santísimo, bendito. ¡Vaya tela! Tío, pero ¿cómo? Tío, pero escúchame. Si es que el guau. ¡El puto guau! ¡Entre el guau y yo! Tío, pero mirad esto. ¡Qué desastre! El puto guau, señores. El puto guau. Mirad su puto nombre. ¡Guau, señores! ¡Guau! Es impresionante. Este pavo... Este pavo... Yo digo ya. Pensad que el aceto murciano. Este pavo... Tiene la pinta de... Miradle la cara, tío. Miradle su perfil. Tiene la pinta de otaku, tío. Este pavo no se ducha, te lo digo yo ya. ¿Se pueden comprar niveles? No. Creo. No sé. Literal que... No sé. ¡Guau! Es que no tengo. ¿Ajuego alguna vez? ¡Battlefield sí, por supuesto! ¡Battlefield 4 y albattlefield 1! ¡Pero verlo el te... Perfecto. Prosigamos ¿Qué pasa? Tengo un hombre aquí, tío Ay, Dios mío Está el jodido, mira, lo voy a matar Con una bala Pues nada Palo, eh, Palo, ganadla por mí Como si La ganamos por vosotros, señor La ganamos, eh Nosotros confiamos siempre No ¿Mala? ¿Mala? Está jodido esto, eh Vale 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 Menudo F de partida Tío, qué mala suerte, tío ¿Por qué me toca? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me toca esta agenda? No hay ni idea ¿Por qué? ¿Por qué?